¡Suscríbete al canal! Y Task Force con la empresa japonesa Sunsoft, que colaboraba con las empresas americanas Condor Games, fundada por el mismo Brevik, y Silicon & Synapse, que al finalizar dicho título decidieron cambiar su nombre a Blizzard Entertainment. Para este momento, Brevik tenía una idea que llevaba tiempo rondando en su mente. Un RPG del estilo roguelike por turnos que permitiera a los jugadores adentrarse en él de forma más rápida y sin tantas complicaciones como otros títulos del género. Dichos planes terminaron por convertirse en una de las franquicias más exitosas e importantes en la industria. Esta es la historia de Diablo. Para este proyecto tan ambicioso, su creador tomó inspiración de algunos juegos de deportes en los que únicamente tenías que elegir una clase predeterminada con ciertas características preestablecidas, sin necesidad de asignar estadísticas o números. Brevik también deseaba que dichas clases fueran diferentes a las típicas de un RPG, dando así más libertad a los jugadores para poder desarrollar mejor a sus personajes y tener menos limitaciones en lo que podían hacer. El siguiente diferenciador fue el sistema de loot. Necesitaba ser más importante, con mayor peso en el progreso del juego y que realmente invitara a la exploración y las batallas con los enemigos. Esto, aunado con elementos de exploración y calabozos inspirados en títulos como The Legend of Zelda y Telengard, forjaron la base del gameplay tan dinámico e interesante de Diablo. La idea de Brevik fue presentada a diversos desarrolladores y fue muchas veces rechazada bajo el concepto de que los RPGs estaban muriendo para esa época. Al mismo tiempo, la ya nombrada Blizzard había recién terminado Warcraft, Orcs and Humans y estaba ganándose un lugar en la industria, por lo que Brevik no pensó demasiado en llevarles la idea. Sobra decir que estuvieron fascinados, pero hicieron mucho énfasis en dos cosas. Tenía que ser acción en tiempo real y debía contar con un modo multijugador. Estos elementos fueron los que hicieron exitoso a Warcraft, por lo que había que priorizar dicha fórmula para Diablo. Al principio, el equipo de Condor Games le preocupaba que añadir estos elementos al título aumentaría considerablemente su tiempo y complejidad de desarrollo. Inicialmente, se pensaba en que fuese por turnos y convertir esa mecánica en libertad de movimiento y tiempo real podría cambiar demasiado el diseño del juego. Sin embargo, la idea fue sometida a votación y terminó por ser aceptada. Irónicamente, y en un intento de prevenir a Blizzard sobre el tiempo y costo adicional que tomaría programar el cambio, Brevik decidió quedarse en la oficina una tarde de viernes después de que el resto del equipo se había ido a descansar y se dispuso a experimentar un poco con el código y el diseño de las mecánicas. Después de un par de horas, había logrado convertir gran parte del sistema a tiempo real y logró mostrarlo a los demás para el lunes. En Blizzard estuvieron sorprendidos y muy felices con el resultado tan eficaz e instantáneamente aceptaron el proyecto. Un movimiento muy Satoru Iwata de parte de Brevik definitivamente. Unos meses más tarde, y viendo la dedicación y el talento que Condor Games estaba demostrando con Diablo, Blizzard decidió comprar la compañía y renombrarla como Blizzard North, volviéndola así una división directa de ellos y sumándola a su oficina en Irving, California, que pasó a llamarse Blizzard South. Unos meses antes de la fecha de lanzamiento y ya estando en las últimas etapas de desarrollo, se decidió que lo mejor era no depender de los servicios en línea de otra compañía. Así, mientras el equipo North daba los detalles finales de Diablo, la gente en South comenzó a desarrollar un sistema para partidas en línea propio de Blizzard que se llamaría Battle.net. Brevik, al darse cuenta de esto, mencionó que una de las partes faltantes en el código del juego era justamente la modalidad en línea, por lo que se tuvo que enviar a algunos miembros de la oficina sur para ayudarles a programarlo e incorporarlo al nuevo servicio. El apartado musical del título fue responsabilidad total de Matt Ullman, un compositor cuyo primer trabajo en un juego fue justamente Justice League Task Force con Condor Games. El soundtrack fue tan bien recibido y elogiado que Ullman fue posteriormente designado como responsable de la música de StarCraft, lo que lo llevó a convertirse en el principal diseñador de sonido y compositor de Diablo 2 y World of Warcraft años después, e inclusive llegó a ganar el premio a excelencia en audio de la International Game Developers Association. Finalmente, el gran proyecto de Brevik y Blizzard fue lanzado… fue lanzado. Sucede que existen algunas diferencias en su fecha real de salida, pues primero se reportó a la prensa que sería el 3 de enero de 1997 en Norteamérica, pero luego algunos medios notificaron que fue el 6 de enero del mismo año y Brevik mencionó que el 31 de diciembre de 1996 ya estaba disponible en algunas regiones de Estados Unidos. Entonces, aunque la fecha oficial es el 3 de enero del 97, en 2016 Blizzard decidió marcar el 20 aniversario del título como el 31 de diciembre. Bueno, lo importante es que salió ahí ya. Al principio y como suele pasar con estos proyectos tan ambiciosos, se proyectaba que las ventas serían de unas 100 mil copias aproximadamente, basándose en la cobertura y promoción que dio la prensa en un inicio. Sin embargo, las impresiones del juego fueron tan buenas que terminaron superando con creces las expectativas, pues para el 17 de diciembre se habían preordenado ya más de 450 mil copias mundialmente. Después de su lanzamiento, Diablo terminó arrasando con las listas de ventas y quedándose entre los primeros tres lugares por casi nueve meses. Para finales de 1997 ya se habían vendido más de 670 mil unidades en Estados Unidos solamente y superaban el millón de copias en todo el mundo. La crítica se refirió al título como un éxito comercial, aplaudiendo su replay value, sus mecánicas, el multiplayer, el sistema de loot, su acción intensa y su libertad de exploración, entre otras cosas. Fue ganador del Juego del Año y RPG del Año de 1996 en publicaciones como GameSpot y Computer Game Entertainment y únicamente perdió contra Elder Scrolls II, Daggerfall, en la revista Computer Gaming World. El legado que Diablo dejó en la industria es innegable. Su influencia se puede ver claramente en la evolución del género, así como en la comunidad tan apegada y leal que tiene hasta hoy en día, a pesar de los tropiezos que ha habido en la franquicia. Sí, David Breivik tomó un camino diferente de su más grande creación, de ese gran proyecto que abrió tantas puertas y marcó tantas pautas. Pero la huella que dejó en los jugadores difícilmente se podrá borrar. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Geek Story. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, además de compartirlo. Eso nos ayuda muchísimo para seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Yo soy Poncho Siveira y esto es GKSM. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, estamos en Contact. Gracias por ver el video.